Nos han esperado impacientemente, ¿por qué no pelean contra mis soldados? Para que el canal siga creciendo, gracias a su apoyo, gracias a todos mis seguidores, suscriptores, amigos, etc. Muy bien, así que tengan un buen año, ojalá Luxo Games también, el canal siga creciendo, así con todo, con todo el apoyo de ustedes. Y muy bien amigos, bueno, ¿de qué va a tratar este especial? Bueno, primero, la votación que había hecho en Facebook, que eligieron algunas personas, las que votaron por lo menos. Eligieron acá primero, como primer juego a Dragon Ball, después venía otro juego que era el FIFA, que después vamos a jugar ese. Primero empezamos con Dragon Ball entonces, y muy bien, espero les guste, va a estar muy bueno ahora. Vamos a hacer una batalla así como, una batalla que quedó pendiente de Navidad, porque yo quería hacer el especial de Navidad y no se pudo. Así que, ahora se los traigo, y muy bien, obviamente también agradecerles porque ya superamos los 50.000 suscriptores. Y obviamente, este también iba a ser un especial, va a ir todo mezclado, así que vamos con todo amigos. Acá ven los ajustes de batalla, lo de la dificultad más difícil. Así que vamos a ir con todo, con este especial, por primero con el Dragon Ball Z de la WDH en Kaichi 3, versión latina. Así que vamos. Vamos con todo ahí, Mister... Primero empezamos con, eh... Mister Saddam, que va a estar vestido de Santa Claus, lo vamos a llamar Mister Santa. Después viene, eh... Acá, eh... Tagiru, en su traje número 4. Obviamente estaba Black, pero lo quise... Por esta vez lo voy a poner acá a Cell Jr., que como traje 4 tenemos a Agiru. Después acá a Cell navideño. Tenemos acá a Majin Buu como Santa Claus también. Santa... Santa Buu, digamos. Y acá Santa Goku, muy bien. Y por el otro lado va a estar acá... Eh... No es Bill, sino que va a ser una gran cantidad de zombies. Porque supone que los zombies que yo tenía de Halloween... Eh... ¿Cómo se llama esto? Eran... Todos de un personaje. Así que los quise poner... Eh... Los quise poner en... En Bill's porque supone que reemplaza a Saiba Inman. Y Saiba Inman te da la oportunidad de elegir... De elegir al mismo personaje siempre. Entonces... Acá tenemos a Goku Zombie. Después el Demonio. Después venía... Eh... Gohan Zombie. Gogeta Zombie. Y por último, Vegeta Zombie. Ahí están con los trajes... Con los 4 trajes. Y muy bien, entonces... Eh... Quise pelear acá en la Torre Músculo. Porque era un escenario más... Navideño, digamos, por la nieve. Y aleatorio todo. Así que vamos con todo. O sea, el soundtrack por lo menos. Porque no encontré. Y muy bien, obviamente... También se me olvidó explicarles al principio que... Eh... ¿Por qué no había subido videos anteriormente? Bueno, es que yo estuve de gira de estudios. Con unos... Con mis compañeros de curso. De salón. Y muy bien, entonces... Eh... Fuimos a Villa Rica, al sur de Chile. Entonces ahí pasamos un... Pasamos 5 días muy bonitos, maravillosos. Nos visitamos hartos lugares y la pasamos muy bien. Así que es por eso que me despreocupé igual del canal. Así que ahora... Obviamente ahora este 2017 va a venir recargado. Por lo menos en las vacaciones vamos a tratar de subir hartos videos. Así que vamos con todo. Ahora sí, con este especial 2017. Empezamos con el Dragon Ball. ¡Vamos! Muy bien amigos, acá estamos en la Torre Músculo, entonces... Acá está este escenario navideño. Acá obviamente les traía todo mezclado de Navidad, lo de los 50.000 suscriptores y el especial de 2017. Ahí está Mr. Satan. Contra Goku, zombie. Mr. Santa. Close. Vamos a ver cómo lo hacemos. Va a ser más difícil porque... ¡Vamos, vamos, vamos! Con calma, con calma Mr. Satan. Mr. Satan. Santa, Santa. Le voy a dar un regalito mejor. Toma el golpe super destructor de Mr. Santa. Observa todos esos golpes. Toma, espectacular. Muy bien ahí Mr. Santa. Esta pelea va a costarme harto. Yo no estoy acostumbrado a pelear con Mr. Satan. ¡Ah, demonios! Malo que me costó hacer eso. Toma bombas de regalo. Navideño. Toma, te lo doy. Un regalito de Navidad, te lo traje. Dale, dale, ahora sí. ¡Ay, que me cuesta hacer esto! ¡Ah, vamos! ¡No! Toma, 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 toma. Tu regalito de nuevo. Ahí, ahí, cuando no... Cuando no tienes otra opción más que elegir la bomba de regalo. Toma, dale, dale. ¡Vamos! Disípulo secreto, ven a mí. ¡Santa Wu! Aparece Wu como Santa. El equipo de Mr. De Mr. Satan. Muy bien ahí, excelente. Buena dupla. Buena dupla de Santas. ¡No! ¡No! ¡Rápido, rápido! Mr. Satan. O sea, Santa Wu tiene que salvarme. ¡Adelante! ¡No! ¡Toma, toma, bombas de regalo! ¡Pero se me fue contado, mi corazón! Trágate eso, mamá. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y a poquito! ¡Ah! ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Discípulo secreto, vamos, Mr. Satan! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Muy bien, Mr. Santa! ¡Excelente! ¡Ahí, toma! ¡Esa dupla de Santa Claus! ¡Es de Santa Claus! ¡Ah, muy bien, muy bien, muy bien! ¿Quién viene ahora? ¡Viene el diablo! Así que hay que cambiar rápido, rápido, rápido. ¡Eso, muy bien! ¡Muy bien, Mr. Satan! Lo hiciste muy bien, perfecto. Me costó harto de así, estaba nervioso. ¡Y viene Girou ahora al campo de batalla! No te voy a dejar, no te voy a dejar. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Tranquilo! ¡Perfecto! ¡Toma, Girou! ¡Eso, dale, su merecido! ¡Eso, otra vez! ¡Toma, embestida robótica! ¡Excelente! ¡Ahí, dale, dale, dale! ¡Tú no me hagas reír! ¿Quieres arruinarnos en la Navidad? ¡No se vale eso! ¡Toma! ¡Excelente ahí! ¡Esos golpes! ¡No! ¿Así? ¡Muy bien, vamos a ver entonces cómo empieza esta pelea, entonces! ¡Toma con el rayo de Girou! ¡No, no, no, no! ¡Ay, me atrapó! ¡Eso, dale, dale, dale! ¡Otra vez! ¡Toma, trágate esos golpes! ¡Te voy a andar mi embestida robótica! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Otra vez! ¡Uy! ¡No te vas, no te vas, no te vas a funcionar! ¡Ah! ¡Ahora sí, dale, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí funciona! ¡Ahora sí funciona! ¡Ahora sí funciona! ¡Oh! ¡Vamos, Girou, vamos, Girou, vamos, Girou! ¡Tú puedes, tú puedes! Quiere cambiar, quiere cambiar ¡Aquí estoy, papá! ¡Demonos! ¡No me dejan recargar! ¡Quiero recargar para hacer el ataque final! ¡Ahí se escapó! ¡Quién viene, quién viene, quién viene! ¡Ay, quién será, quién será, quién será! ¡Oh, Gohan! ¡Vamos, Cel! ¡Vamos, Cel! ¡Encárgate de él! ¡Encárgate de Gohan, zombie! Vamos a ver, la venganza de Cel navideño ¡Ahora! ¡Que está a favor de la Navidad! Quiero hacer las cosas bien ¡Uy, demonio, no! ¡Me deja! ¡Eso, muy bien ahí! ¡Muy bien, Cel! ¡Uy, demonio, no me deja! ¡Vamos, Cel! ¡Vamos, Cel! ¡Así se tiran los Super Kamehamehas! ¡Eso, dale, Cel! ¡Eso, dale, Cel! ¡Eso, merecido! ¡Muy bien, muy bien! ¡Uy, rayo, mortal, continuo! ¡Qué espectacular ataque! ¡Me gusta! ¡Aaah! ¡No, demonios! ¡Vamos, vamos, vamos, Cel! ¡No, ya! ¡Deja de usar el Super Kamehameha! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahora sí! ¡Barrera perfecta! ¡Llega, llega, llega, llega! ¡Perfecto! ¡Me la hizo! ¡No, demonios! ¡No! ¡Basta, basta, basta, basta! ¡No! ¡No, puede ser! ¡Me van a matar a Cel! ¡Cel, no, 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 no! ¡No voy a morir, no voy a morir! ¡Ay, ay, ay, casi muero! ¡Disculpen, disculpen que haya cambiado! ¡Pero es que no, no quiero morir todavía con Cel! ¡Así que viene, viene, Mayimbo al ataque! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Toma, mi alento navideño! ¡Tufo, Jim! ¡El tufo! ¡Muy bien, ahí, encárgate, encárgate nomás! ¡Bien, perfecto! ¡Muy bien, Mayimbo, ayudaste a Cel! ¡Menos mal, porque si no hubiera muerto con Cel, hay que decirlo! ¡Ya, muy bien, perfecto, ya! ¡Matamos a Bohan, zombie! ¿Quién viene ahora? ¡Bogueta, ahí, muy bien! ¿Quién se descarga de él? ¡Ah, demonios! ¡Es Mayimbo, entonces! ¡Menos mal! ¡Toma, perfecto! ¡Dale, dale, su merecido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Mayimbo! ¡Dale, su merecido! ¡Ay, Gogeta, se puso Choro! ¡Sacó todo el foa! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Así se hace! ¡Ah! ¡Déjame recargar, Dios mío! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Uy, casi! ¡Ah! 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 ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Vamos, furia explosiva! ¡Adiós! ¡Espíritu navideño a morir! ¡Ah! ¡Uy! ¡Demonios! ¡Casi muero! ¡No, no, no! ¡Demonios! ¡Cel, cel, 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 cel! ¡Ah! ¡Cel, rápido! ¡Ah! ¡Ya, cel, ahora te toca a ti, a ti hacer la batalla! ¡Si tenemos suerte, bacán! ¡Uf! ¡Perfecto, vamos bien, cel! ¡Toma! ¡Uy, casi va a morir! ¡Vamos, dale, 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 cel! ¡No confío en ti! ¡Muy bien, se escapó! ¡Ya lo dejamos pendiente en la batalla con Majin Buu después! ¿Quién viene ahora? ¡Viene el demonio! ¡Así que el padre! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Esprecio! ¡Uy, no, 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 no! ¡Uy! ¡Uy, demonios! ¡Barrera perfecta! ¡Mejor muérete! ¡Muy bien, ahí! ¡Excelente, lo hiciste muy bien ahí! ¡Muy bien! ¡Era para Giru, pero como no se le llenaba la barrita! ¡Tenemos que cambiar! ¡Uy, no, no! ¡Viene de nuevo este compañero! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Llénate, Majin Buu! ¡Vamos, Majin Buu! ¡Te tengo fe, te tengo fe! ¡Dale, dale, 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 Majin Buu! ¡Ahora sí! ¡No podemos perder! ¡Está bien, te ayudaré! ¡Toma, perfecto! ¡Muy bien, así se hace, Majin Buu! ¡Con ese golpe! ¡Pucha, ahora! ¡Uy, no tenemos nada de vida! ¿Qué hacemos? Y viene, creo... El último es Vegeta Zombie, si no me equivoco. ¡Gaste aquí por las... ...por las curas! Cuando tengo que escaparme. ¡No! ¡Ah, murió! ¡No, demonios! ¡Ah, demonios! ¡No quería que muriera nadie! ¡Ya, bueno, ya no importa! ¡Muy bien! ¡Pero quién va a venir acá! ¡El Santa Claus de los Santa Clauses! ¡Dale, dale! ¡Vegeta contra Goku! ¡Vamos, Goku! ¡Enséñale el espíritu navideño! ¡Sin transformaciones, sin nada! ¡Goku viene al ataque! ¡Eso, Goku! ¡Oh, así se hace! ¡Enséñale tu poder! ¡Ya basta, tú! ¡Demonios, no te escapes! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eso, así se hace Goku! ¡Qué pelea más ardiente entre estos dos Saiyajines! ¡Uno de Santa Claus y el otro! ¡Con el espíritu navideño! ¡Toma! ¡Muy bien, vamos, Goku! ¡Enséñale! ¡Eso meteoro! ¡A lo Goku Santa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Poder al máximo, poder al máximo! ¡Oh, demonios! ¡No, no, no! ¡No! ¡Te voy a enseñar algo que te va a gustar! ¡Vamos, qué sucede! ¡Adiós! ¡Toma, este es la Super Santa Genki-Dama! ¡Muere! ¡Muy bien, Goku! ¡Mira! ¡Sacó el traje! ¡Y de Jitima encima! ¡Este es el gran fail que tiene este Goku Santa! ¡Muy bien! ¡Ha vuelto! ¡Mira, qué mágico! ¡Excelente! ¡Muy bien ahí, Goku Santa! ¡Lo logramos! ¡Lamentablemente murió Majin Buu! ¡Santa! ¡Santa Buu! ¡Pero bueno, no importa! ¡Santa Goku ganó! ¡Muy bien! ¡Le ganó a todos! ¡Con todos sus amigos navideños! ¡Muy bien! ¡Lo hicieron todo muy bien! ¡Excelente! ¡Lo logramos, amigos! ¡Espero les haya gustado esta primera parte! ¡De este primer gameplay del juego! ¡Esta primera parte, la especial, digamos! ¡Así que vamos entonces con la segunda parte! ¡Ya esta primera parte ha terminado! ¡Vamos entonces con el FIFA, el segundo juego! ¡Y bueno! ¡A seguir entonces, amigos! ¡Espero les haya gustado! ¡Y vamos con el siguiente! ¡Muy bien, amigos! ¡Acá continuamos con la segunda parte! ¡Digamos la segunda parte! ¡Porque viene el segundo juego! ¡Acá en el especial de año nuevo! ¡El especial 2017! ¡Muy bien, amigos! ¡Acá les traigo este juego! Que fue elegido por la votación El segundo mejor elegido De las opciones que di ¡El FIFA 17! ¡Muy bien! Este juego de fútbol muy bueno Que ahora lo vamos a probar ¡Vamos a ver! Y bueno, hay una cosita importante primero Yo, lamentablemente, no sé jugar muy bien el FIFA Estuve probando algunas cositas Y no sé jugar muy bien el FIFA, lamentablemente Tengo un problemita porque Como ustedes saben, yo ya he tenido algunos partidos del PES Así que estuve jugando FIFA ahora probando Y la verdad es que no soy muy bueno Así que espero, me disculpen si es que Que no me hagan muchas críticas Por lo menos háganme críticas Pero no me la hagan así muy fuerte Porque yo, la verdad que Me complica un poco el FIFA Estoy tan acostumbrado al PES Que bueno, tengo un poquito de problema en eso, ya Pero bueno, vamos entonces nomás con este Este partido Va a ser un partido amistoso Y muy bien, me habían dado varias opciones en los comentarios Sobre todo en los comentarios de la última publicación que hice en Facebook Me habían dado varios comentarios Así como de partidos entre equipos Entre equipos de Europa bien reconocidos Sobre todo me habían dicho que jugara con el Real Madrid Contra el Barcelona, por ejemplo Porque ya había jugado el Barcelona-Real Madrid en el PES Así que quería la revancha Así que al revés Pero Como es algo bien renombrado Algo bien común, digamos Que siempre es como repetido En los videos de los juegos Preferí mejor hacer un partido Todo al azar Así que vamos con todo Primero elegir el país al azar Ya, después Bien, me tocó Italia por lo menos El equipo El Trapani Muy bien, ya Que la verdad que no Se ve muy bueno Ay, ay, ay Ya Y tenemos por el otro lado acá Dinamarca Y Este equipo que se llama Link V Ay, no sé cómo se pronuncia bien ya La cosa es que Bueno, estamos mejores que él por lo menos ya Así que estos equipos A enfrentarlos Vamos a ver entonces Eh, dirección de equipo no voy a hacer Configuración, sí Ya miren Como verán Yo estuve practicando Algún Un poco en El legendario sobre todo acá Pero la verdad que no soy nada bueno De verdad Se lo juro Así que vamos a ver Qué pasa en clase mundial Porque En legendario No gané ningún partido He jugado como tres partidos Me lo compré hace muy poco el FIFA Digamos que hace dos días O tres Digamos tres, cuatro días Entonces He jugado como tres partidos nomás Y de verdad que en legendario No he ganado ninguno Así que Obviamente voy a irme acostumbrándome Y después vamos a ir jugando Así que lo voy a bajar un poco A clase mundial Y vamos a jugar ocho minutitos Así que vamos Con todo a jugar el partido Entonces Entre estos dos equipos El Trapani y el Link Big Algo así Muy bien Vamos a practicar por mientras Mira ese golazo Papá, mira Qué definición Ay, me confundí ya Ya vamos mejor Para no dar mucho jugo Muy bien Qué bonito el estadio Ahí El Trapani y el Link Big Ahí con los relatos Los relatos latinos Muy bien Ya vamos a ver este partido Entonces Este amistoso Vamos a ver qué pasa Vamos, vamos, vamos Les digo De verdad No soy muy bueno para el FIFA Así que Así que no se vayan a enojar Por favor Presten atención A sus pantallas Porque ahí les mostramos Al once del equipo local Oh, pédale Buen disparo Ah Ya, ya, ya Por lo menos Por lo menos empecé bien Creo yo Vamos, vamos, vamos La idea Hay algunas cositas Que igual en el FIFA Cambian del pez Entonces igual Como que Me parece un poco Extraño Aparte que La jugabilidad También tiene un poco De diferencia Pero La idea Voy a tener que adaptarme Igual al Frente al juego A este juego Que es muy bueno La verdad Perfecto Ven, la pierdo Muy rápido Es el problema Quizá por acá Encuentra la oportunidad Vamos Ha sido Buena la entrada Pero no se quede con la pelota Ah, que pasó Ah, tení que despejarla Ya, ya Vamos, vamos 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 La cabecita No Uy Bien, no más Bien, portero Bien Dale, dale, dale Ya, arquero Estuya, estuya Bien, sacamos Ay, demonios ¿Qué hice? Perfecto Ya, vamos Vamos, nos fuimos Nos fuimos Con lo que les cuesta Mantener la pelota Y la regalan De verdad De verdad Que me complica Harto Me complica Harto La cruza Mal centro Que permite El anticipo Defensivo Ah Entra bien Y se escapa La pelota La saca de manos Vamos Vamos, tranquilidad Perfecto Perfecto Qué buena Me salió esa Transporta la pelota Perfecto Bien, 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 bien Ah Ah, demonios No me salió Paz Paso horrible Así mucho más fácil Que le quede la pelota Se juntan todos En un lado Para abrirle el juego El más lejano Buscando espacio Puñetazo Para desvierta La pelota Bien Ah Se van acercando Viene una oportunidad Clara Vamos Tengo que llegar En algún momento Ya Vamos Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Pierden la pelota Ay, ay ¿Por qué no dejan Ni siquiera tocarlo Un ratito Hace un rato Nomás La pelota Que regresa El arquero Bien, bien Bien, se puso nervioso El arquero Bien Aquí puede haber Una oportunidad Ah Perdieron el balón Ahora tendrán que ir a buscarlo Vamos, vamos Presiónalo Presiónalo Esa pelota El problema Es porque Es de esos pases Para allá ¿Por qué no puede ser Más preciso Dar el pase? Y va moviendo La pelota De un lado A otro Pacientemente Ah Ha logrado quedarse Bien con el balón Ahora se viene El saco de meta No he podido Ni pegarle al arco Que vergüenza Yo que pensaba Que ahí iba a empezar Bien O sea Empecé bien Normal Después ya no ya Toma Pase 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 Bien Dale 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 Ah No hay nadie Para el rebote Más encima Bien abierto Marcando posición Aguántalo Aguántalo Ah Demonio De verdad No puedo quitarla Mira No puedo ni quitarla No Perfecto Justito Pucha Pero no Tirarla Para afuera Primera barrera Que me tiré bien Mira Sacamos Sacamos Con las manos Ahora Rápido 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 Perfecto Vamos Tranquilo Queda la pelota Suelta ¿Quién lo quiere? No consigue Robar el balón Y será Lateral Un paso Elegante Como para sacar La alfombra Roja Perfecto 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 Mira que buena No Era más fuerte Vamos 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 Por lo menos La estoy teniendo Ahora un poquito Mira Casi La embargo Sin problema La pelota Que abandonó En el campo Ahí Ahí ve el cabezazo Un cabezazo Que termina En las manos Del arquero Un servicio Sutil Con el guante En el botín Vamos Puro toque No me queda de otra Porque si no No puedo pasármelo Mira Mira la perdí Igual Ya Entra el jugador Y quizás tenga una Le pegó Un soportoso Tengo que pegar Aunque sea una Al arco Muy buena Entraba La pelota Al costado Entra bien Ah otra vez Nunca mejor dicho Como con la mano Le acaba de regalar La pelota Al rival Demonio Es una falsa Comprometedora Lo va a molestar Ay Ay Ya Menos mal Me pidió calma A ver ¿Quién me va a hacer? ¿Quién me va a hacer? ¿Quién me va a hacer? Ah Desgraciado Saca La presencia Pero hace la más rápida Entonces Quizás por acá Encuentra la oportunidad Le pega de cabeza Vamos 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 Me tiene muy marcado Bien Perfecto Pasé Pasé Dale 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 Corre Corre Perfecto Perfecto Pégale No Le botó A mi compañero No puede ser Primera vez que le pego Viena Primera que le pego Me ha caído Me ha caído un regalito Con moño y todo Al pie Habrá tres minutos De tiempo agregado Toma Aquí puede haber una oportunidad No 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 Iba a terminar el primer tiempo No 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 Ya me tengo que ir Ya por lo menos me estoy acercando al arco Ya Perfecto Si queda con el balón El arco está cerca No 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 Buen disparo con fuerza Buen pase de cabeza Bien Bien Ya terminó el primer tiempo Bien Ya está bien Por lo menos Por lo menos vamos a cero Hay que decir Mira que diferencia Ha tirado Ha hecho nueve tiros Y cuatro a puerta Y yo he hecho dos Nomás Y uno con suerte a puerta Y eso que más encima Me lo taponió Mi propio Mi propio compañero No se vale Comienza el segundo tiempo Ya pero vamos 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 Oye Eso fue muy fuerte Pero por qué Están allá Si yo lo quiero acá Toma Se acerca Toma De ataque Perfecto Bien Perfectoso Giganteca Poder del terquiro Muy inteligente Cambio de frente Vamos Con calma Con calma Esperalo No más Esperalo Esto de jugar Al azar Es un poco extraño Igual Los equipos Ni siquiera los conozco En realidad Sinceramente No los conozco Entonces Es mucho más Extraño todavía Bien Bien No Pero bueno Es chistoso Es chistoso Hacer todo al azar Es chistoso Me gustó Se van Se van acercando Viene una oportunidad Clara Ha estado espectacular Esperando la pelota Rápido Rápido No No fuimos No fuimos No fuimos Ah Ay me apures Gracias Gracias Ah, uy, que rápida la pierdo No puedo recuperar Más lo que me cuesta recuperar Bien Pégale, pégale No, me lo perdí Si no fuera por el arquero El resultado sería diferente Por lo menos le pegué algo Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Vamos, sacame, sacame La pelota que moja el espacio No había ninguno sin marca Difícil encontrar referencia Ah, demonio, no hay nadie para el rebote tampoco Va de nuevo con la entrega a su compañero Ah, porque juegan bien y yo no puedo Yo no puedo hacer eso Un pase a la basura Vamos rápido, rápido, desde abajo nomás Hay que salir jugando a pesar de que no sé jugar bien Come, ahí está, perfecto Él fue el jugador y quizás tenga una No, pero Tenés que seguir Ay, ni nadie Es el control Vamos, vamos El cabezazo ¡Vamos solo! ¡Briñante atajada del arquero por ese cabezazo! Sí, más que un cabezazo Bueno, por lo menos uno Por lo menos ya Ya estoy llegando ya Pero estaba muy bien el arquero parado Si de momento no se ha movido el marcador Ah Porque los arqueros van a ser bien Falta compañero Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación Para que se vengan unas modificaciones Sí, hay cambios necesarios en un equipo Y no tiene que ser ni por lesión Ni por táctico O que tiene ganas Perfecto Ah Vamos Perfecto Se les acaba de escapar la pelota Tome amigo Vamos ¡Epa! ¡Esta es buena! Perfecto ¡Ah! No Tenía que ir al centro Sale disparado Bien, bien Salió, salió ¡Vamos! ¡No! ¿Qué hice? Pensé que iba a pasar para allá ¡Ah! ¡No! Por lo menos vamos a cero Esa es la cosa Pero ¿Cómo no puedo meter? No puedo hacer algo Encima me perdió un gol solo Tanto que me cuesta Encima llegar al arco Vamos, vamos, vamos Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio Ahí va la pelota elevada como para buscar que uno acompañe en el aire Parecía y van a generar peligro y termina la pelota Vamos, tranquilo, vamos, vamos Perfecto ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! Me gustó, me gustó La gran maradona Ya, vamos, vamos Perfecto No, no, espérate Perfecto, vamos Engancha Noo 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 Amarilla Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya sé que vamos a hacer cambio mejor Ya me he dado cuenta que Ay, me confundí, disculpen Ahí sí La verdad que Primero no conozco a nadie Y segundo no No sé, pero no sirvo para esto Sinceramente, tengo que practicar harto A ver, ¿qué podemos cambiar? A ver ¿Quién está acá? Este compadre está cansadito Está con amarilla Él ha jugado bien, creo yo Por lo menos de los que De los que han jugado bien Ya vamos a cambiar a este que tiene amarilla Y algún delantero, no hay por ahí A ver Por el de acá, ya Cambio uno por el, ya, dos cambios, ya Listo, vamos, me la juego, me la juego Me la juego Vamos, vamos equipo, vamos equipo Ahora sí Me la jugué por los dos cambios No logran pasar bien la pelota Buena la entrada La pelota queda ahí ¿Por qué no me funciona? Ahí está el centro Viene en el fondo Pero es que tampoco la pelota llevaba mucho peligro Demonios, ¿por qué no le puedo? No la puedo tener un ratito aunque sea Perfecto, vamos Perfecto Perfecto Con qué facilidad le sacó la pelota Vamos, 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 vamos Si sé que cuesta, cuesta, cuesta harto Me cuesta harto, ¿por qué? Tengo que acostumbrarme más Perfecto Perfecto Tranquilo Tranquilo Se le escapa la pelota después de la entrada Ah, no, está adelantado Ah, pero ya Pero era que la siga, po Bueno, a quitarla, a quitarla Perfecto, bien Dale, dale, dale Qué tensión de peligro Qué buena pelota la puede meter Vamos, si un gol nomás Un gol Y ahora que tiene la pelota A moverse, a tocar, a tocar Ah, demonios, vamos, vamos Cuánta brillantez detrás de ese pase Es un mago Ha hecho un gran esfuerzo Para anticipar ese balón Dale, dale, dale Mucha más lo que me cuesta Se acerca zona de ataque El árbitro le suma Tres minutos más al partido Ahí me está y le pega No me abría ahora del tiempo Que ni siquiera he metido el gol Muy buena atacada Oh, rápido, rápido, arriba No puede Ah, demonios, vamos Pucha, ahora me funciona nada Ya, se acabó Para nadie Empate en el marcador Ay, ay, ay Qué difícil el partido Me ha costado Harto Encima que no he hecho nada Ya No sé qué hacer ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eh Ya, el gol de oro Gol de oro Ya, vamos Me la juego Me la juego Vamos, vamos, vamos Vamos por el gol de oro El primero que mete el gol Vamos Quizá por acá encuentre la oportunidad La manda elevada Centro que quede en el portiro Vamos Vamos, chicos El resultado sigue igual Vamos Yo sé que están cansados también los Pierde el control del balón Nosotros también vamos Que se puede Y será lateral No lo deja pasar Se queda con la pelota Ninguna me dejan Imagínense el legendario La pelota que queda en la defensa Ahí sí que moría Vamos Vamos, chicos Se viene el ataque Y si lo hacen Se puede No, no quería hacer eso Quería enganchar Vamos Vamos Ah Demonio ¿Por qué no me funciona? No No, si tiene Tiene que ser Una, una Una, una, una Se la están prestando entre todos Le está mandando al área El defensa sale Avante en esa Toma, el arquero ¿Qué onda? Muy buena la entrada Y la pelota es suya Ha llegado Ah, demonio ¡Qué buen disparo! Ah, portero bien ¡Bien, bien, 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 bien Si demonio ¿Por qué me está costando este juego? Porque los arqueros andan muy bien ¿Qué tanto cuesta? ¡El puño del arquero! Bien, bien Ah, pero ¿Por qué? ¿Por qué demonio? ¿Por qué? No, si Es una Es una Déjenme una Por favor Déjenme tocar Aunque sea Y ahí el balón De nuevo El compañero Ahí presiona Muy bien la pelota No es buena Mucha clase detrás Y así le pega la pelota Uy, ahí hay Ha llegado muy bien A quedarse con la pelota Ah, demonio Eso no me funciona nada ¿Por qué? No, no Algo Algo que me salga Necesito Necesito una Ah, menos mal Menos mal Ah, pero no Para allá no Ah Ya vamos Vamos por el segundo Vamos por el segundo Rápido, rápido Vamos, si es una Es una Vamos, chicos Vamos, chicos Si el gol de oro No más Ya no Ya no Ya no Ya no sirvo Ya para esto Vaya manera De mover la pelota Vamos Ahí sí Vamos Es una Es una Buen balón Que manda al frente Donde puede jugar Vamos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Pégale, pégale Uy Por fin Una Una Vamos Cáesea Ah, ninguno Muy cerca Del tiro De esquina Ah, sí La tocó Menos mal Menos mal Quiero 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 Pollo Que un compañero Vamos Pelota Que regrese El compañero Dele, dele Uy Se concede el tiro libre Bien, tiro libre Amarilla, toma, toma Dale, dale, que ahora sí me prendí Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta Vamos, ahora sí me prendí Vamos Vamos, vamos, ahí está Golazo, golazo, por fin Por fin, gol, 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 gol Por fin No me lo merecía, hay que decirlo Bien, golazo Toma Gol de oro, gol de oro Que bien, que bien, que bien Bravo, 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 me ha gustado el partido Que buena Hay que decirlo que jugué Como la, ya mejor no hablo Pero jugué mal, jugué horrible Muy pocas que tuve Y menos mal Algo, algo así Me salvé Menos mal Gol Gol de oro Bien, lo logré Muy bien amigos Espero les haya gustado esto Este partido Sé que, sé que no soy bueno Pero era todo al azar Primero me sentía extraño Porque no juego al FIFA Yo me acostumbrado al PES Entonces estoy jugando Ahora estoy jugando Hace dos días Entonces Me ha costado harto Y bueno, obviamente voy a tener que acostumbrarme después Para darle buenos gameplays y todo ¿No es cierto? Ya, espero que les haya gustado el juego Este partido todo al azar Creo que estuvo mejor todo al azar No conocía a ningún jugador Miren ese gol que me perdí ahí En esa repetición Me lo perdí Pero ya bueno La cosa es que La cosa es que gané Con el gol de oro Así que Bien, ganamos Y Bueno, espero que les haya gustado amigos Ahora Antes de terminar ya con los gameplays Con este video Con este gameplays que ya Ya hemos hecho ya los dos juegos Les voy a mostrar un bonus track Y le... De lo que les estaba diciendo Antes de que no Al principio el video que No había... Porque no hacía videos Porque estuve De gira De gira de estudios En un paseo Que tuvimos de 5 días Con todos mis compañeros de curso Que les mando un gran saludo Que se gustó lo que lo están viendo Les mando un gran saludo amigos Y bueno Eh... Les voy a mostrar algunas cositas Que hacíamos ahí El bonus track Así que Espero les guste Y alguna actividad que hicimos Que... Donde jugamos Pacebol Así que vamos con eso Vamos Muy bien amigos Acá está el bonus track Que les tenía preparado Eh... Bueno Esta es una actividad que hice En mi gira de estudios Que pasé unos buenos Unos bellos días en Villarrica En el sur de Chile Y muy bien Acá Estábamos en una actividad En paintball Y bueno Acá estaba Yo estoy acá En la mano La mano izquierda Ese que está caminando En cuclí Que se está aproximando A los arbustos Mientras que El otro Era mi rival El que está un poco de negro Éramos el equipo verde y negro Yo era el equipo verde Entonces ahí me puse en el arbusto Ahí como ven Estoy acercándome al arbusto Mientras que está el otro El equipo negro Que era mi rival Que era mi rival Porque nos dimos unos buenos Disparos en esa parte Pero que Me tenía de casero Hay que decirlo Porque me dio harto disparo Así que ¿Qué hice? Él se estaba alejando Yo me aproveché Me aproveché Y iba a correr Pero la persona que me grabó No me grabó Completamente esa parte Bueno Después me dispararon De nuevo Acá lo pueden enfocar Mejor a mi amigo Que a mi rival Entre comillas Mi rival Que sí que me tenía De casero Y bueno Ahí está Estaba enfrentando A mis amigas De equipo Eran mis dos compañeras De equipo Ahí la habían disparado Atrás Que estaban de guardia Allá Como lo ven En la esquina De la Digamos Como en la parte Allá De la pantalla Mientras que él De nuevo Iba a empezar Entonces mi amigo Que estaba grabando Nicolás Martínez Le mando un saludo Le agradezco también Por grabar A pesar de que no grabó Muy bien Pero bueno Algo es algo Enfocó más Al equipo negro Que al de nosotros Ahí está el equipo verde Disparaba mi amiga Y ahí se iba aproximando Poco a poco Entonces como les dijeron Que tenían que avanzar Después Ahí se puso Incluso en una pose De batalla Así a lo Rambo Bueno Obviamente Yo ya no estaba En esta parte Porque me arrepentí Como él me estaba teniendo De casero Me arrepentí Y me fui por otra parte Mientras que él Se estaba aproximando Entonces como después Mis amigas salieron De la zona De guarida Corrió y alcanzó La bandera Y ganó un punto Uno de los tantos puntos Que hicieron Porque nos ganaron Ahí después de eso Ya viene otra parte Donde también enfoca Al equipo negro Y no al de nosotros Mi compañero Pero bueno Yo estaba justo En un arbusto Escondido Ahí Estoy escondido En ese arbusto Mientras que ahí Estaban disparando Las lineas del equipo Y yo estaba ahí Entonces estaba bien Arrinconado Estaba esperando La oportunidad Quería irme por detrás A verla Ahí escucharon el lucho Ahí estaba Ya me tenían Ya marcado Entonces Entonces ahí Me iba corriendo Y me iba corriendo Y me iba por detrás Mientras que Estaban grabando Acá a las niñas A las niñas Del otro equipo Y a los niños También a los chicos Y a las chicas Ahí Mi compañero Ahí experto Agachándose Grabando Mientras que ahí Decían el lucho El lucho Bueno La cosa es que ahí Se iba Le echaron Ahí estaba El equipo negro Y yo estaba Escondido en un arbusto Y me iba A acercar A pesar de todo Igual no alcancé La bandera Así que Bueno Traté por lo menos Pero después me dijeron Que tenía que devolverme Porque la habían agarrado De nuevo A los del otro equipo Pero hice el esfuerzo Y estaba escondiendo Un arbusto por ahí Si no que mi amigo No me pudo grabar Y ahí estaban Y ahí estaban los chiquillos Están esperándome Ahí los del equipo negro Bueno A pesar de todo Ahí me tenía el lucho El lucho A pesar de todo Igual no pudimos ganar Pero bueno Fue una bonita experiencia Eso es lo mejor de todo Una de las tantas actividades Que hicimos Y bueno Amigos Hace ser el bonus track Les voy a dejar también Como ven acá Unas imágenes De lo que fue mi gira Obviamente No voy a mostrar mi rostro Así que voy a Tapar todo lo de mi rostro Pero acá les dejo Algunas imágenes Sobre la Sobre la quinta Mientras les voy despidiendo Ya porque el gameplay Ya acabó Así que espero Les haya gustado amigos Fue Un buen gameplay Ya lo de Dragon Ball Buenas batallas Con Con los personajes Navideños Versus Versus esos personajes De Halloween Ahí los demonios Que los querían arruinar La navidad Y después en el FIFA Que como les pido disculpas Más bien Porque sé que no jugué bien Lamentablemente Como les digo Estoy recién empezando En el FIFA Tenía más experiencia En el PS Entonces igual Es un poco distinto Y creo que más complicado Yo diría En algunas cosas El FIFA Así que Me he ido acostumbrando Obviamente Aparte tuve que bajar En la dificultad A clase mundial Pero a pesar de todo Lo pude jugar bien Lo bueno es que gané De alguna manera gané Un partido al azar Y bueno también Para las personas Que votaron En la publicación Que había escrito Les quería agradecer también Y obviamente Sus comentarios No van a quedar atrás Porque Tengo pensado igual Hacer algunos Que habían hecho muy bueno Ahí que me lo habían pedido Harto Así que No se preocupen Amigo igual Se lo puede hacer Sino que Me parecía más Bueno hacer un partido al azar Y bueno El bonus track Que les estaba mostrando Y estas fotos Que están apareciendo De mi gira Obviamente Yo me estoy tapando En el otro acá Espero también Espero les haya gustado Unas pequeñas cositas De las actividades Que hice En Villarica En Pucón En todas esas partes Del sur En los ojos del Caburga También una parte Bien bonita Del sector De donde fui A pasar unos días Con mis compañeros De curso De sala Y muy bien amigos Ya me estoy despidiendo Entonces De este especial De año nuevo Especial 2017 Espero les haya gustado Amigos Como siempre Les mando saludos Amigos que siempre Apoyan con los videos Que son para mi amigo Maikilazo Recuerden ver su canal musical En la descripción del video Que se llama Psycho Souls También les mando Un gran saludo Para Nicolás Avendaño Para mi amigo Rills Mi pana Ezequiel Alexander Parraqué Parraqué Palomichán Nicol García Y para otros tantos amigos De mi curso Que aparecieron acá También en esta foto También un gran saludo Para amigos Que me lo habían pedido Que hace tiempo En realidad Así que ahora Se los estoy inventando Para Facu Gallardo Para Martín Zúñiga Velázquez Para Brian Dilan Núñez Para Cristian Gabriel Loiseli Creo que así se pronuncia Para Rebeca Serrano Y su hermano Mauro Serrano Para Leonardo González Que es un amigo muy Un amigo Que me ha estado apoyando Mucho con los mods De Dragon Ball Así que le agradezco Mucho por conseguirmelos Ah y también para Cristian Lel Creo que así se pronuncia Cristian Lel Y su hermanito De 5 años Carlos Benjamín Brujo Que le mando Un gran saludo A un niño De 5 añitos Que dice que mimita Que le gusta A mi canal Que es un gran fan mío Y que tenía un sueño De que lo salude Así que te mando Un gran saludo amigo mío Dicen que tiene Una discapacidad leve Pero Yo soy feliz Con darle un saludo Y yo creo que Él también se va a poner Contento con eso Así que te mando Un gran saludo amigo Un gran saludo fan De 5 añitos Te quiero mucho amigo Benjamín Brujo Carlos Benjamín Brujo Y También mandar un gran saludo Para toda mi gente Mis amigos Mis conocidos Mis familiares Todos los que ven mis videos Mis compañeros de curso Sobre todo Que ahí le están mostrando Las imágenes Que les agradezco mucho A todos mis suscriptores Mis seguidores Por comentar Por ver mis videos Por apoyarme Porque Como les tenía que hacer El especial de los 50 mil suscriptores No se lo hice Pero acá va todo Todo lo de navidad Los 50 mil suscriptores Y el año nuevo Muy bien Espero les haya gustado amigos Les agradezco mucho Porque estamos creciendo Y vamos por más Y ojalá que este 2017 Feliz año nuevo para todos Este 2017 Sea muy bueno Para todos ustedes Y obviamente Gracias a su apoyo Con todo su esfuerzo Y obviamente con el mío Y de toda comunidad Vamos a seguir con todo Creciendo Hasta el final Así que que este año Sea para todos ustedes Lo mejor Los mejores deseos Bendiciones para todos Y también para Luxo Games Para mí Para que sigamos creciendo Y este canal Sea mucho mejor Y más famoso Y obviamente Tratar de siempre ser Muy bueno con ustedes Y obviamente No se me suba la fama Por crecer tanto Así que Les mando un gran saludo A todos mis suscriptores Todos mis seguidores Todos mis amigos Y como siempre Les digo amigos Antes de terminar Con un gameplay Suscríbanse Comenten Denle me gusta A mi página de Facebook Regálenme un like Y nos vemos en otro video En otro gameplay Amigos Feliz 2017 Amigos Y se despide su amigo Luxo Games Gracias por ver el video Gracias.